¿Qué tal mis amigos? O sea, bienvenidos a otro Tips de Salud en este subespectacular programa Transforma tu Ser, que se transmite como de costumbre todos los miércoles a las 2 de la tarde por este, su canal TV Norte. Como ya es costumbre, pues he venido trayéndoles algunos remedios caseros, naturales, para que usted pueda evitar lo que es la droga química y podamos entonces ser más amigables con nuestro cuerpo, haciendo nuestros tratamientos naturales, remedios muy sencillos que lo podemos practicar con algunos elementos que generalmente tenemos dentro de nuestro hogar, en nuestra casa. Bueno, hoy quiero hablarles de esta planta maravillosa que es el romero. El romero lo utilizamos para múltiples beneficios, pero hoy quiero hablarles de las bondades del romero y es como utilizar el romero para nosotros mantener una mejor cabellera para que nuestro cabello sea más abundante, para abrir los polículos, nutrirlos y hacer que nuestro cabello crezca más grueso, más firme y entonces podamos tener un mejor cabello. Vamos a hacer entonces este remedio casero que es con el romero. Bueno, vamos a conseguir primero que todo el romero verde, como usted lo puede ver aquí, romero fresco, vamos a poner unos potecitos de estos y vamos a tomar los bracitos del romero, los que están como más tiernos, más ñiñitos, los vamos a desgajar y los vamos a echar, los vamos a empacar en estos potecitos, pueden ser potecitos plásticos o de vidrio como a usted le quede más fácil. Vamos a echar entonces adentro las ramitas, como les dije, las más delgaditas, las vamos a tomar de estos tallos más gruesos que vemos acá y vamos a rellenar entonces estos potes, varios potecitos de acuerdo a lo que usted quiera hacer, va a rellenar entonces estos potecitos con el romero. Bueno, luego de haber tomado todos estos bracitos, vamos a dejar los tallos más gruesos como son estos que usted puede apreciar acá, los más gruesos los vamos a dejar así, y con un, puede ser con un martillo de estos, vamos entonces a machacar como para hacer que se pueda aprovechar más lo que es el zumo de estos brazos, entonces vamos a machacar bien machacadito. Bueno Luis, ya que tenemos el romero, los bracitos más gruesos, bien machacaditos, para que suelte más el zumo y las propiedades que tiene el romero. Entonces vamos a coger estos bracitos más gruesos y los vamos a poner a hervir por media hora. Bueno, ya que tenemos entonces machacado el romero, bien machacadito, entonces vamos a colocarlo en un litro de agua, depende de la cantidad que usted quiera hacer, en este caso va a ser un litro de agua, y lo vamos a poner a hervir entonces durante media hora más, aproximadamente estos tallitos de romero, vamos a ver los que hiervan acá, los echamos bien, y los ponemos a hervir durante una media hora a 40 minutos, para que suelte todas las propiedades del romero. Vamos a ver aquí hirviendo entonces durante media hora. Bueno, ya hemos hervido entonces los tallitos gruesos del romero, por media hora los dejamos hervir, dejamos que se repose, entonces ya lo tengo acá envasado, y lo que vamos a hacer ahorita entonces es que esta agüita que ha quedado acá, vamos a envasarla en estos potesitos, vamos a envasar, y de acuerdo a la cantidad que usted quiera hacer puede llenar varios potes, y a esto le vamos a agregar un poco de glicerina, que se mezcla muy bien con el agua, que ayuda también a hidratar muy bien el cabello, entonces de esta manera vamos a preparar este remedio con el romero, ya procedemos entonces a empacar la aguita, la tapamos, la dejamos que repose, y la metemos al refrigerador, que es lo que vamos a hacer, después de que usted se bañe el cabello con su shampoo normal, entonces se va a ajuagar el pelo con esta agua de romero, todos los días, puede dejarse el agua allí, tiene un olor muy agradable, o si quiere la deja por unos 10 minutos, y luego puede también quitarse el agua del cabello, pero si prefiere también se la puede dejar durante todo el día, no hay ningún problema, esto le va a ayudar entonces a mantener un cabello más abundante, más firme, más sedoso, y va a lucir un cabello mucho mejor, entonces este es otro remedio que yo les quiero dejar hoy en este tip de salud, aquí en su espectacular programa Transforma Tu Sede, espero que lo pongan en práctica y que les sea de mucha ayuda a cada uno de ustedes, bueno entonces nos vemos hasta el próximo programa, un abrazo para todos.